Lola, ¿sabes qué fue lo que más me gustó en Nueva York? No lo sé, Sophie. Cuéntame. Los museos, en especial el de Historia Natural, estuvo súper. ¡Ay, sí, Sophie! Me gustaría que todos los notichicos lo pudieran visitar. No es tan difícil. Lo podemos ver de una manera virtual entrando a su página web. La TecnoChica nos dirá cómo. ¡Hola! Bienvenidos a nuestra sección de tecnología del capítulo de hoy. Como les contó Sofía, hoy haremos una visita virtual al Museo Americano de Historia Natural. Este museo está ubicado en Nueva York junto al Central Park. Es considerado uno de los mejores museos de ciencias de todo el mundo. Sus exposiciones hacen un repaso sobre la historia de la Tierra y del hombre. En el Museo Americano de Historia Natural, tiene más de 35 millones de objetos en sus salas. Tiene la colección más grande del mundo. En su página puedes elegir el idioma en que quieres navegar. Así puedes explorar todo. Ver fotos, videos en 2D y en 3D. Así como leer y aprender sobre los diferentes objetos y exposiciones entre lo que puedes encontrar. Esqueletos de dinosaurios en tamaño real. El esqueleto de la ballena azul de 29 metros. Un conservatorio de mariposas. Exposición sobre aves. Explorar el cuerpo humano y los microbios que viven en nosotros. Momias reales de Egipto y Perú. El océano y sus criaturas. Una zona súper interesante donde puedes conocer el universo. Y lo que esconde en su oscuridad. Explorar nuestros sentidos, reptiles y anfibios. Donde podrás ver un cocodrilo disecado. Los orígenes del hombre en todo el planeta. Y las diferentes culturas. Mamíferos de diferentes partes del mundo. Como jirafas, bisontes y monos. ¿Viste cuántas cosas chulas hay en este museo? Entra a la página y recórrelo. Me pareció súper divertido. Lo que más me gustó fueron los dinosaurios. No sabía que eran tan grandes. ¿Te has dado cuenta que siempre haces lo mismo en internet? Los mismos juegos. Intenta visitar otras páginas. Mira qué tan entretenido puede ser. Puede servirte para aprender más información para una tarea. O prepararte para cuando vayas al museo. Así vas a saber exactamente a dónde quieras ir. Esto es todo por hoy por nuestra sección de tecnología. Yo los veo la próxima semana. Quedamos en línea.